Bienvenido al curso de meteorología. La tropopausa cumple un papel muy destacado en el entramado de la circulación general de la atmósfera, en la posición que ocupan las diferentes corrientes en chorro o la distribución y el tamaño de las distintas células de circulación. La tropopausa marca el límite justamente entre la troposfera o capa de atmósfera más cercana a la superficie terrestre y la capa inmediatamente superior o estratosfera. Como se puede apreciar en esta figura no está situada a la misma altitud dependiendo de la latitud. Está más baja en las dos regiones polares donde el aire está más frío y se expande o está más arriba en la zona ecuatorial. Aquí vemos un corte transversal donde vemos que además esa tropopausa forma distintos escalones marcados por esas corrientes en chorro de manera que tenemos una tropopausa polar situada más abajo en torno a los 8 kilómetros de altitud, una tropopausa subtropical que ya se eleva en torno a los 12 kilómetros y finalmente en el entorno del ecuador una tropopausa algo más alta que como vemos marca el límite superior de las células de Hadley.